hola muchachos sean muy bienvenidos a mi canal en esta oportunidad tenemos el análisis tras un mes de uso de este equipo xiaomi mi 11 este equipo lo cambié por un realme gt 5g con el procesador snapdragon 888 y tenía muchas ganas de probarlo el último realme gt el último xiaomi mi que probé fue un xiaomi 9 que fue mi primer gama alta y tenía un muy buen recuerdo de ese equipo y tenía la expectativa por todos los reviews análisis que se habían asustado de que este equipo iba a ser muy muy grandioso no tuve oportunidad de usar un xiaomi mi 10 un mini pro tampoco un mini ultra no pero se dio esta oportunidad y como no me gustaba el realme gt 5g por ser muy pequeño y la pantalla plana no me le daba al todo y decidí cambiarlo hacer un pequeño apago y algo que me decepcionó de este equipo fue su batería he probado bastante xiaomi el redmi note 7 el redmi note 10s el poco f3 el redmi note 5g y ninguno de esos tenía tan mala batería como este terminado y que más puedo decir la pantalla es muy buena muy maravillosa muy amplia las curvas también son muy bonitas no son curvas extremas sino que son curvas y que siguen mira lo que fue el año pasado el sensor de huellas es muy muy rápido fluido pero si comparamos la batería un poco f3 con la batería de un xiaomi 11 aunque tiene el mismo amperaje y el poco f3 tiene menor carga rápida resulta que la autonomía que entrega el poco f3 con el snapdragon 870 es mucho mucho mejor comparado con el snapdragon 888 bueno igual se entiende porque estamos ante el procesador más puntero del año pasado es muy rápido para abrir la pantalla de 120 Hz es muy buena muy fluida no hay mayores problemas con respecto a eso y bueno fuera de eso no no podemos hacer mucho más las cámaras de fotos yo no soy muy fanático de probarlas pero si estoy seguro que son mucho mejores que las del poco f3 no obstante la autonomía es el gran fallo de este terminal no sé si lo habrán logrado solucionar en el xiaomi 12 pero algo me dice que tenía mucha mayor esperanza en lo que iba a ser la batería de este equipo puesto que yo venía de un Galaxy Note 10 Plus azul que terminó dándome a pesar que la batería nunca ha sido el punto fuerte de los terminales de Samsung terminó dándome un mucho mejor desempeño el Note 10 Plus que este Xiaomi 11 que duramente llegaba a las 5 horas de pantalla 4 horas y media y si lo tenías usando el bluetooth y si lo emparejabas un Galaxy Watch 4 la batería se debilitaba todavía mucho mucho más sin ir más lejos eso ha sido todo por hoy voy a seguir probando este equipo y vamos a ver cómo se puede continuar nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por seguir el canal denle like comenten y estaremos aquí próximamente en un nuevo vídeo de ProfeAndroid GO!